Bien, entonces ya vamos a empezar nuestra clase. Ayer felicité a sus compañeros, Ricardo Larrea, ayer te estaba llamando, no me contestabas. Mis, ayer no estaba en mi casa y el internet era inestable, por eso me salía y volví a entrar. Ya, cuando suceda eso yo te pido, y a cualquiera de ustedes les pido que por favor avisen, ¿sí? Ah, ya vi. Tienes que avisar. Ya hijo, ¿vas a hacer tu exposición hoy? ¿Vas a hacer tu exposición el día de hoy? Bueno, bien, entonces estamos atentos, vamos a hacer el consolidado de todo lo que es el realismo en España y luego viene su evaluación de ustedes, ¿ya? Entonces estamos atentos, atentos por favor a la clase, a la diapositiva. Gracias. Bueno, gracias. 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 Buenas tardes, Miss. Muy buenas tardes, los que recién están ingresando. Maite Tejada, muy buenas tardes. Valeria Tejada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Bien, estamos atentos, por favor. Bien, entonces nuestro tema es el realismo, ¿no? Y esto es la realidad del momento de hoy que estamos viviendo. A ver si nos puede hacer un comentario al respecto. A ver, ¿quién hace el comentario al respecto? ¿El COVID, Miss? Sí, ahí tienes, es la realidad del momento y al otro lado es la peste, ¿no? Lo que sucedió en España. ¿Qué comentario podrías hacer, Doménico? De que son situaciones similares, bastante iguales, pero en tiempos diferentes. Muy bien. Excelente. qué es lo que estamos viviendo en la realidad, ¿cierto? Que la pandemia no es de ahorita, que hemos tenido otras enfermedades. Cuando llegaron los españoles, por ejemplo, los indios de que ellos fenecían por la viruela, ¿no? Una enfermedad traída por los españoles que luego ya se vio que solamente era un virus y cómo se podía contrarrestar y que no era nada. Pero en ese momento simplemente se moría la gente. Y él es la realidad. Y el realismo, si ahorita el literato Vargas Llosa se sentara a escribir, va a escribir sobre esta realidad, sobre lo que estamos viviendo hoy. ¿No? De repente con mucha melancolía, con mucha tristeza, pero esos son los temas que va a abordar, ¿no? Por un lado la pobreza, porque se está viviendo una pobreza terrible. El desempleo, porque hay mucha gente que la han sacado del trabajo, mucha gente que está afuera, ¿no? Esa es nuestra realidad ahora. Y lamentablemente al lado de ello, también, ¿qué nos dan los medios de comunicación? ¿Qué nos han informado? ¿Qué han habido más violaciones? Entonces, todo eso se sentaría el escritor en estos momentos a escribir, porque esa es la realidad. Y es lo que va a aparecer de acá, ¿no? A dos años, y lo vamos a ver en las obras. Bien. ¿Cuál es el propósito? Es las características del realismo español, analizarlo. ¿Y a través de quién? A través de Benito Galdós, ¿no? Como el mejor representante. Y, sobre todo, a través de su novela, Marianela. Bien. ¿Y qué es el realismo? El concepto. El realismo, y vamos a empezar con el realismo literario español, que es la corriente que nosotros vamos a tomar como ejemplo, ¿no? Es la corriente literaria surgida en España a mediados del siglo XIX, debido al desarrollo de la vida política y social que vivió el país europeo en ese entonces. El contexto histórico. ¿Qué sucedía en esos momentos? Durante el siglo XIX se vivió uno de los periodos más convulsivos de su historia. Vamos a ver una guerra de la independencia contra Francia. Se cerró con la guerra hispano estadounidense, ¿no? El desastre del 98, que significó la pérdida de Cuba en América y de Filipinas en Asia. ¿Qué características va a presentar esta literatura? Si es realista, de hecho, objetiva, ¿no? Porque va a presentar la realidad así, tal como es. Un lenguaje coloquial. Se va a aplicar el uso de un lenguaje cercano a la gente que lo puede entender. Por eso era corriente, era popular. De tal manera que fuera comprendida por todos. ¿Qué otra característica? Énfasis en lo cotidiano. Usted va a abordar, pues, los temas que se van a desarrollar, ¿no? Propios de la cotidianidad. Una crítica social. Cada autor expuso lo que consideró que era, que le hacía daño a la gente y de alguna u otra manera aportó soluciones, ¿no? Detalladamente descriptivo. Los ambientes donde se desarrollaron estas acciones eran descritos con todos sus detalles, ¿no? El paisaje es bonito y se describía el color y la forma y el fondo. Y eso es muy bueno. Porque eso te hace visualizar más y cuando lo escribes te lo imaginas, ¿no? Te lo imaginas cuando tú lo escribes. ¿Qué géneros literarios y sus representantes y obras? Habíamos indicado el día de ayer sus compañeros que el género que se desarrolló fue el narrativo y su subgénero o su especie literaria fue la novela, ¿no? Que desarrolló temas de interés social. Y fue extenso. Presentación del mundo desde el punto de vista de un narrador omnisciente. ¿Cuándo se dice que un narrador es omnisciente? Cuando ese narrador va a describir al personaje porque lo va a conocer tal como es. Va a estudiarlo a tal punto que va a saber cómo va a reaccionar. ¿No? Por eso se dice un narrador omnisciente. ¿Qué representantes tenemos en el género narrativo? Tenemos, como lo expuso sus compañeros, Benito Pérez Galdós. Fue un dramaturgo, cronista, escritor, político. Mira cuántas habilidades. ¿No? Nació en Las Palmas. Murió en Madrid. Y se le considera el autor más destacado del realismo español. ¿Ya? Fue defensor de la época republicana. Para él era el mejor sistema de gobierno, ¿no? Ese es Benito Pérez Galdós. Entre sus obras más importantes están Episodios Nacionales, Doña Perfecta, Marianela o La Familia de León Roche, Gloria, Novelas Españolas Contemporáneas, Fortunata y Jacinta y Misericordia. Entonces es el representante del realismo español. Otro destacado es Juan Valera, ¿no? Con su obra regenta. Estamos hablando del género narrativo, lo que se narra en prosa, ¿cierto? Que tiene como sus géneros literarios a la novela, tiene a las faulas, tiene a los cuentos, ¿cierto? Ahora vamos a ver el género dramático, exclusivamente el teatro. Se desarrolló dentro de patrones conservadores compuestas en escena, ¿no? Y se recuperaron costumbres perdidas. Entre los representantes de más renombre estuvieron Manuel Tamaño Imbaús, Eugenio Sellés, José Echegaray, Leopoldo Cano, Enrique Gaspar y José, Feliu y Codina, ¿no? Son los representantes del género dramático. En el género lírico, en el género lírico tenemos la poesía y avanzó de una manera más lenta. ¿Por qué la novela? Porque la novela iba a ser esa prosa de mayor extensión que se iba a adaptar más a esa realidad, donde ellos podían plasmar todo lo de la sociedad de ese momento, ¿no? El cambio hacia una nueva corriente tardó, tardó y tardó bastante. Entre sus representantes tenemos a Ramón de Campoamor. Sus obras están Mujer Generosa, Humoradas, Las Dolorosas, Colón, El Drama Universal, Los Buenos y Sabios. También tienes a Gaspar Núñez de Arce. Su poesía, entre las más importantes, tenemos Una Mujer Generosa, Las Dolorosas, El Drama Universal, Los Buenos y Sabios, Don Juan. Vamos a ver el resumen de Marianela. En realidad, hay más todavía representantes de esta literatura realista española, pero nosotros hemos tocado algunos, no todos, ¿no? El día de ayer se expuso también esta novela, Marianela, y también se les contó el argumento. Ahora vamos a hacerles recordar. Entonces, esta novela, ¿no? Narra la vida de una humilde mujer que se llama Marianela. Tiene apenas 17 años, pero su aspecto físico parece de una niña de 12 años. Este es uno de sus mayores defectos. Y la razón por la que es rechazada, mira, la razón por la que es rechazada por su entorno social. Ahí ya te está describiendo la sociedad de ese entonces, ¿no? Incluso su misma familia tiene un poco de vergüenza cuando están cerca de ella, ya que la consideran como algo desagradable. Ella tiene una frente muy pequeña para su edad, y su nariz tiene una forma rara que le hace mucho más desagradable. Sin embargo, tiene una personalidad totalmente diferente a su aspecto, y gracias a eso tomó la decisión de buscarse la vida por ella misma. Marianela decide trabajar al ponerse al servicio del joven Pablo, Pablo Penánguilas, quien tenía ceguera. Marianela se convierte en su confidente, un fiel lazarillo, su mejor compañera de caminatas y conversación. Con el paso del tiempo, un sentimiento dulce comienza a surgir entre ambos. De la amistad nace un amor bello, puro, sincero. Los dos jóvenes quedan completamente enamorados, y harán todo lo posible para que puedan estar juntos. Luego de un tiempo, el romance entre ambos comienza a crecer mucho más, y ambos no tienen duda de lo que sienten uno por el otro. Sin embargo, cuando todo marchaba a la perfección, el joven se entera que puede recuperar la vista con una operación. Marianela, al enterarse de esto, trata de apoyarlo en todo momento, pues ella lo amaba mucho y quería lo mejor para él. Cuando la operación finaliza y el joven logra recuperar la vista, éste quiere conocer a la persona de quien se había enamorado. En medio del camino, conoce a la hermosa Florentina, quien era prima de Marianela, y de quien se enamora. Marianela, destrozada, avergonzada por lo fea que era, toma la decisión de suicidarse. Antes de lograr su cometido, el doctor Teodoro Golfín logra salvarla. Con el paso del tiempo, y entre varios problemas, Marianela fallece víctima de una grave enfermedad. Entonces, ahí, con estos fragmentos de esta novela, se puede ir deduciendo todas las características de esta literatura realista. ¿Cierto? Todas las características de la literatura. Bien, entonces, vamos a pasar a la evaluación, ya, a la evaluación oral. Porque hemos estado atentos y hemos escuchado ayer, hoy día hemos hecho, ¿no?, un afianzamiento aún un poco más. Entonces, ahora vamos a participar. A ver, Gonzalo Cifuentes. A ver, Gonzalo, ¿qué has entendido de la literatura realista española? Yo entendí que la literatura realista española refiere a todo el realismo de la vida y que refleja lo que pasa en tu entorno. Y que no toma las cosas como fantasías, sino directas y sin ningún clavo suelto. Suelto. Muy bien. Dígame, ¿sus representantes se acuerda de alguno de sus representantes? Sinceramente no, Luis, disculpe. Ya. ¿Alguna característica más al respecto? No, Luis, creo que es todo. Ya. Muchas gracias. Bien. A ver, Adriana. Adriana Solano. A ver, Adriana. Háblenos de las características. Ya, Ferenice. No, no me acuerdo, Mils. Mils, ¿le podría responder luego? ¿Un repito? Mils, ¿yo puedo responder? A ver, Blanca Paredes. A ver, Blanca Paredes. Su lenguaje coloquial era objetiva, tenía crítica social y era detalladamente descriptiva. Muy bien, Blanca. Bien. A ver, este, Maite. Maite Tejada. A ver, Maite. Sí, mis. Dígame, ¿qué ha entendido de la literatura del realismo español? Yo entendí que el realismo español en las obras se refleja la realidad de las cosas en cómo son. Y, bueno, eso se refleja lo que en realidad pasa. Ya, y un representante. De la suciedad. Ya, y un representante de esa literatura, ¿de quién te acuerdas? No recuerdo muy bien eso. Ya. ¿Y si yo puedo responder? A ver. ¿Y si yo puedo responder? Ya. Un ratito, Adrián. A ver, Noriega. ¿Cuál es su obra cumbre de Benito Galdós? Marianela. Marianela. Muy bien. A ver, Solano, Brenda, Adriana, perdón. No, mis, no, mis. Iba a decir lo mismo. Ya. Iba a decir lo mismo. ¿Más a Priscila? Sí, mis. Ya. A ver, dígame, ¿de qué trata la novela Marianela? Trata de un desamor. Cuando una chica era fea y se enamoró de un ciego. Y cuando el ciego intenta hacer la operación, le sale bien, ya puede ver con normalidad y busca a Marianela, pero no estaba en ese entonces ella, solo estaba su prima. Y, este, luego, el ciego, el Pablo, Benándilas, este, se enamoró de la prima de Marianela y decide casarse con ella en vez de Marianela. Se decide casarse en vez de casarse con Marianela, ¿no? Bravo, Gabriel. Sí. ¿Una opinión personal acerca de la novela Marianela? Que, este, que su romance no era aceptado y como que para ellos era muy fuerte, era muy, este, hubiese sido muy, este, muy triste para ellos porque ellos querían estar juntos. Ya, ¿qué más? Tu opinión, ¿ah? Tu opinión al respecto. Opino que... Ah. No, no. Eso, ¿qué dije? Descríbeme a Marianela. Marianela era una chico... ¿Cómo era ella? Mis, yo puedo responder eso. A ver, ya, a ver, Colke, descríbeme a Marianela. Marianela era una chica de 17 años, creo, pero su apariencia no era la de 17, sino la de 12. Y, bueno, tenía una nariz extraña y su frente era muy chiquita y todos se burlaban de ella. Le daban asco. Ya. Katy, ¿te parece correcta la actitud, te parece correcta la actitud del joven? Bueno, también se pudo equivocarme porque cuando te enamoras completamente, bueno, la actitud para mí está mal porque primero debió reconocerlo, o sea, ya sé que no estaba ciego, pero no podía verla, pero podía sentir su voz o algo así. Sí, pero por otro lado, a mí no sé si estaría bien. Córdoba. Jonathan Córdoba. Sí, mis. ¿Cuál es el tema de la... a ver, Jonathan? Tengo que... se les ha indicado, Jonathan Córdoba, que tengo que ver tu cara, de lo contrario te voy a sacar, ya. Tienen que obedecer y escuchar. Ya, ya. Gracias. ¿Cuál es el tema de la novela? Ni, no escuché muy bien esa novela, no me acuerdo mucho. ¿Puedo decirla yo? Estás con los audífonos, pero no puedes hacer otras cosas sino dedicarte a escuchar porque es tu nota. Y a Jonathan... Sí, pero es que no la aprendí muy bien. Gracias. Listo. Darle atención, nada más. A ver, vamos. Katy. Ay, a mí... se llama Marianela. Marianela, sí. ¿Eso es todo, Katy? Kevin Galvez. Sí, mí, por favor. Ya, Kevin Galvez. A ver, Kevin Galvez. Hágame un análisis literario. ¿Cómo se llama la novela? Marianela. ¿El autor? El autor fue... Ah, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué nacionalidad tenía? Tampoco lo recuerdo. ¿Qué especie literaria es esa... Esa narración? ¿Qué especie literaria? Eh, narrativa y bueno, el tema principal que tocan es este sobre el amor. El tema es el amor. ¿Cómo inicia? Inicia la historia. ¿Cómo inicia? Ah, la historia comienza con que la chica de esta, María Elena, pues, la fujaba mucho por su apariencia. A pesar de que tenía 17 años, parecía de 12. Teniendo una frente pequeña, una nariz extraña. Y cuando ella se acercaba a otras personas, la discriminaban. No sentían asco por ella, debido, digamos, a la anormalidad que tenía. Y finaliza con la muerte de esta. Ya. Kevin, ¿sentían asco? ¿Quién sentía asco? Eh, sus familiares, la gente que la rodeaba. Sus familiares, la gente que la rodeaba. Luciana Guaranga, ¿usted cree que era correcto que su misma familia se comportara de esa manera con ella? No, porque deberían apoyarla en eso. Porque, ¿no? ¿Para usted tiene más valor lo físico? Para mí, no. Prefiero la personalidad. Dejarme ahí. Ya. ¿Por qué? Porque, ¿para qué vamos a tener a alguien guapo, así decirlo? Si no es cariñoso, no tiene buena personalidad. Si le trata mal, ¿para qué? O sea, estamos hablando de los valores, ¿no, Luciana? Bien. Nuxen. No está Nuxen. Bien. A mí sí estoy, sí estoy, sí estoy. ¿Qué pasó? Ah, ya. Este, jovencito, también se le ha dicho que se le tiene que ver su carita. Ya, a mí ahora me puede ver. Gracias. Te tengo que ver así durante toda la clase, ¿ya? Si no son removidos. A ver, Nuxen. Bueno, ¿cuál es su actitud crítica ante la novela? Nuxen. Nuxen. Nuxen, ¿cuál es su actitud crítica ante la novela? Ya, me podía repetir, se me fue la conexión un momento. Ya, ¿cuál es su actitud crítica ante la novela? Su actitud crítica de usted ante la novela. O sea, ¿cómo criticaría la novela, según mi punto de vista? Así es. Que muestra lo que posiblemente pueda pasar ante personas. O sea, no, muestra lo que... No, ahorita, ¿me pueden preguntar después ahorita, por favor? Tengo un problema ahorita. Sí, pero yo le hago recordar que está en la clase, ¿no? Bien. Ricardo. Ricardo Larrea. Ricardo Larrea. Ya, mis horas, sí puedo contestar. Estaba que me salía cada rato una advertencia de actualizarse. Ya. A ver, respóndame para luego conversar con su compañero. A ver. Ya, mi actitud crítica ante la novela es que no está bien que solamente la gente se fije por el exterior, sino por el interior también. O sea, los sentimientos, actitud de la persona y cómo es. Porque tú puedes ver una persona que sea guapo o guapa, y en realidad puede ser un asco de persona por dentro, o no tenga modales y solamente por el exterior se guía. Cuando una chica va a mirar, va a poner los ojos en ustedes, ¿no? Algunas, porque no todas. ¿Qué es lo que tienen que ver en ustedes? Nuxen son los valores, ¿cierto? Quédate, este... ¿Cómo es? ¿Qué va a mirar? Los valores. Tu puntualidad, el respeto, ¿no? La solidaridad, todos tus valores. Eso es lo que vale más en la persona. Bien. Ricardo Larrea. Ricardo Larrea. Bien. A ver, este, Doménico. ¿Cuál es tu apreciación crítica o el análisis literario que harías respecto a la novela? ¿La de Marianela Miss? Sí. Uy, este... O sea, mi análisis sobre la novela, así. Así es. Ya. Bueno, yo creo que es la novela perfecta, por así decirlo, para que represente lo que es la literatura realista, porque todo lo que implica la literatura lecista se está viendo reflejada dentro de la novela. De ahí, en mi apreciación personal, me sorprendió bastante lo poco que lo pude leer, o sea, que yo creo que si lo leyera más a fondo, este, impactaría mucho más, pero creo que este es una novela que no está muy alejada de la sociedad de hoy en día y que a lo mejor de ese entonces también no estaba alejada para nada de la sociedad en ese entonces. Por lo cual, creo que es una novela que refleja sobre todo la realidad y la literatura realista. Bien. Te pregunto, Doménico, ¿antes los matrimonios se daban por amor? No siempre. No siempre. Se daban a veces por otros aspectos, como puede ser por creer y tener más plata, o por cosas por el estilo. Pero casi... Por lo que vemos en ese tiempo de las literaturas, si no es la literatura de romanticismo, las demás que hablan de matrimonios, vemos que no es un matrimonio, que de verdad hay amor, sino que hay otros factores secundarios que para la otra persona es más importante. Así es, ¿no? Siempre se ha visto que no solamente... No ha primado lo que es el amor, porque antes inclusive en tiempos de la edad media se veía por las propiedades que tenía, y el padre por eso hacía casar a la hija. Y lo hemos visto a través de diversas obras también, cómo lo veían así, el hombre sea mayor que la hija, pero lo hacía por una conveniencia económica, ¿no? Lo que nos iba ya detallando ese tipo de sociedad. Y como bien lo dices tú, pues hasta la fecha todavía hay ese tema, ¿no? Porque no se ve lo principal. Bien. Valeria Tejada. ¿Qué nos puede usted indicar, aportar, acotar, acerca de la literatura realista? ¿Qué podría usted agregar al respecto? ¿Agregar? No entendí, no entendí bien su pregunta. ¿Qué puedes agregar a la literatura realista? ¿Lo que has entendido, hija? No, no, no sé. ¿Podría preguntarme otra cosa? A ver, ¿qué puedes aportar tú en todo caso? Lo que has entendido tú, por eso te estoy dando. No, yo soy sobre la... Esa novela sobre María... María Nela. ¿Cómo se llama? Ajá. Yo entendí sobre... ¿Le podría dar un argumento o algo? ¿Y algo te transmite, algún mensaje te transmite esa novela? Creo que me transmite tristeza. Sí, tristeza y también un poco de... Un poco de lo que es por eso. Una persona que pase por eso, perfectamente, quedaría destruida. En el peor de los casos, podría suicidarse o algo. Ya, muy bien. Bien, chicos, entonces ha sido un gusto. Les agradezco a los que han expuesto. Los felicito. Felicito su atención. ¿Sí, Camila? Sí. Misde, yo no he participado todavía. Camila, si no has participado hoy día, debes de tener nota de ayer. Porque estoy completando que... Sí, no te preocupes, Camila. Los que no han participado ayer, hoy día los sentamos. ¿Ya? Trabajar con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Tienen la diapositiva, estudien, por favor. Se viene un examen. Ya les voy a mandar un mensaje para indicarles de dónde a dónde van a estudiar. Pero todo lo que se aprendió ya, lo tienen que saber. Su examen va a tener 20 preguntas. Así que, por favor, estudien. ¿Ya? Estudien. Tienen las diapositivas. No malogren su nota. Los que han hecho buenos trabajos, tienen una nota. No la malogren porque no estudien. Tienen que repasar. Entonces ya nos estamos por Cubicol mandándoles mensaje y a aquellos que todavía les falta mandarme sus fichas, por favor, les he puesto a todos, solo hasta el viernes voy a recibir. ¿Ya? Porque a los que no presentan se les va a poner una nota de no presentación. Como aquellos que están prendiendo, apagando la cámara, que no se dejan ver la cámara, como bebitos, se ponen a jugar, también van a tener una nota especial. ¿Ya? Porque tienen que saber respetar. Tienen que saber escuchar. Y lo más importante es les sirve para la vida. Porque donde vayas vas a saber cómo comportarte. Muy agradecido, que Dios los bendiga y que sigan teniendo una semana bendecida. Cualquier, este, les mando un audio para que se conecten por Cubicol y ahí les voy a dar las indicaciones para su examen. ¿Ya chicos? Muy agradecido, muchas bendiciones. Gracias. Chao, Cuídense. Chao, mis, cuídense. Hasta luego, gracias. Chao, Chao, mis. Chao. Chao.